Un vaso ponche rosa de champaña, o vino espumoso blanco, una pasta con champiñones, un fondue de chocolate y unos ostiones. Hola, ¿cómo está? Qué gusto que nos acompañe. Viernes 13 de julio y bueno, viernes 13, ¿no era de mala suerte? ¿Qué? ¿No? Es martes 13, ah, es martes 13, bueno, pero algo pasaba los viernes 13 también, algo pasaba como de Halloween, algo así pasaba en esas películas. Pero bueno, ustedes y yo tengamos un excelente día porque la verdad es viernes y chicos, hoy toca, no sé qué toca, pero tocar algo muy, muy divertido porque hoy es viernes temático en Cocinemos Juntos y voy a preparar una deliciosa cena romántica. La verdad está facilísimo de hacer todos los platillos que vamos a hacer, pero antes quiero decirle muy buenos días a toda la gente que nos está viendo ahorita a las 11 de la mañana. Mil gracias por recibirnos en su programa. Muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo en la repetición de la 1 y media de la mañana. Este día lluviosito, seguramente va a llover también en la noche, así que quédense en su camita, disfrute de esta cena como la vamos a disfrutar usted y yo. Bueno, este, ¿qué tengo que decir? El refrán. Amo de lo que callas y esclavo de lo que dices. En pocas palabras, hay que mantenerse callado porque nosotros somos responsables de lo que decimos, ¿ok? Muy buenos días, mi querido y adorado y guapísimo staff. Hola, Claudia. Buenos días, Mani. Buenos días, Isma. Buenos días, Cristian. Los demás son unos feos, no contestaron. Buenos días, cabina. Hola. ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañe la cabina, tan emocionante como siempre su respuesta. Hola. Pero bueno, antes que nada quiero dar el agradecimiento a Flores Evita, a la florería Evita, que se encuentra en Misioneros Número 20, Colonia Centro, por las flores hermosas que nos mandaron para esta hermosa cena romántica, la verdad de hoy. El día de hoy, como lo dije yo en un principio, es viernes temático y armaremos una cena romántica. Y vamos a empezar por los cumpleaños del día de hoy. ¿Qué es cumpleaños? Pancho Francisco tampoco vino el día de hoy. No. Bueno. Hoy le tocó faltar al programa. Eso. Bueno, es cumpleaños de Yolanda Barrea Cázares, Miguel Ángel López Alejandre, Gerardo Medina Juárez, Henry Joshua García, Vivi Dorantes y César Gómez Flores. Un saludo para mi prima Amada, que mañana es su cumpleaños. Hola. Feliz cumpleaños. Felicidades también para ti, Amada. Y bueno, empecemos por hacer la cápsula de la ponchera. Vamos a hacer una ponchera, vamos a ver qué es. El ponche es una bebida de origen persa que se transmitió a Europa con el nombre de ponche y pasó a denominarse ponche en español. Es una bebida habitual en fiestas concurridas que se prepara en una ponchera. Recipientes semiesféricos y nazas al que se le agregan cubitos de hielo para sostener el ponche y otras bebidas de colores. Los hay plásticos metálicos de cerámica y vidrio. Y algunas personas utilizan sus poncheras antiguas como una hermosa pieza central con frutas o como una base decorativa para las flores. ¿Qué tal esa cápsula de la ponchera? Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a recibir el día de hoy a nuestro ser amado. Puede ser usted señor, como lo dijimos. Puede ser el que sea el que haga esta cena. Está facilísimo hacer todos los platillos que hicimos el día de hoy. Los escogimos por prácticos sencillitos de hacer y los puede hacer en una tardecita. Con dos horas de anticipación va a poder hacer todos estos platillos. Al menos que, bueno, si tengamos que encargar en la pescadería, en el mercado o en el súper, los opciones que estén frescos. Y si los pueden tener ya abiertos va a ser mucho mejor para no estarse sangrando las manos. Va a ser muy desagradable recibir a la novia o novio con las manos. Y bueno, vamos a empezar a hacer por esta deliciosa ponche rosa de champaña. Que yo la puse de champaña porque es un vino espumoso blanco. Puede ser el vino espumoso de su preferencia. Hay muy económicos, la verdad, y vale la pena. Luego voy a preparar estas socciones con ajo y pan molido dorados. Voy a hacer una pasta con champiñones totalmente cambios. Y voy a hacer un fondue de chocolate, la verdad, que vale la pena hacerlo. Pero vamos a empezar a hacer esto. Esto necesitamos agua hirviendo. Suficiente azúcar. Y voy a poner unas ralladuras en juliana. Y las voy a dejar hervir por unos cuantos minutos. Aquí me quedó tantita azúcar y no la quiero desperdiciar. Voy a mover hasta que el azúcar se disuelva. Yo ya tengo listo aquí, ya la tengo lista. Voy a agregar jugo de granada al gusto. Jugo de limón. Y miren lo que voy a hacer. Tenemos copas. Ahorita ya las copas realmente están como que no perdiendo su uso. Pero sí es chistoso porque yo debería usar una flauta de champaña, para servir champaña. Pero como es un cóctel, lo puedo poner en un recipiente X. Y por supuesto, el toque final va a ser vino blanco espumoso. ¿Qué tal, qué tal esta deliciosa bebida para recibir al novio, al amante, a la esposa, a quien sea? A ver, amante. Ya se están riendo porque dije amante. ¿Qué significa la palabra amante? Viene de la palabra amor. Exactamente. Bueno, que te ama. Entonces, quitémoslo de amante al novio, al amigo, al marido. Esta cena está recomendada para los maridos, ¿ok? A las esposas, a las novias, a las amantes, a las amantes. Vamos a esta cápsula de champaña, del champaña, del champaña. Y vamos a ver, vamos a empezar a hacer esta deliciosa sopa. Es una pasta con cambios y la voy a hacer con la crema de champiñones cambios. Salud. Conocida en todo el mundo, champaña o champaña, es un vino espumante elaborado exclusivamente en una región de Francia llamada champán. Su consumo se asocia a celebraciones y es habitual descorchar una botella durante la entrega de trofeos en competiciones deportivas, especialmente las automovilísticas. Aunque también se le puede disfrutar en una comida o en un momento de relajación. Un buen champán se desliza en tu boca dejando sabores a frutas y a la vista debe tener burbujas finas y persistentes, una textura cremosa y debe tener una buena acidez al momento de probarlo. ¡Mmm! ¡Qué rico, Campbell! La verdad es una delicia preparar una cena romántica, tan práctico y tan fácil como es abrir una lata. ¿Sabes que Campbell, además de ofrecerte sabor y calidad en cada uno de sus productos, te brinda lo mejor como que son saludables? Porque están elaborados a base de ingredientes naturales y todos sus productos son sin conservadores. Son rendidores ya que por ser productos condensados rinden el doble. ¿Sabes que son prácticos? Porque solo abres la lata, mezclas con leche o agua caliente y listo. Olvídate de cortar, licuar la verdura, de hervir el pollo o res para obtener ese caldo con Campbell's. Eso es cosa del pasado. ¡Mmm! ¡Qué rico, Campbell's! Para más recetas no olvides entrar a su página, que es su página de Facebook, que es Campbell's de México. Todo junto. Y bueno, vamos a empezar a preparar esta deliciosa pasta con crema de champiñones, que ahora está facilísima de hacer. Estoy friendo nada más la cebolla. Voy a agregar tantitos portobelo. A mí me encanta la practicidad. Y en esta cena tan especial, si usted, señor, lo va a hacer, la verdad, vea nada más. Estamos nada más friendo cebolla. Hongos portobelo. Puse a cocer la pasta. Recordemos cómo se cuece la pasta. La puse en agua hirviendo. Estaba hirviendo en punto de ebullición. Agregamos la pasta. La fui integrando, se tocó cuando es espagueti, y la fui integrando poco a poco al agua hasta que se sumerge toda. Ya que se sumergió, me voy a esperar aproximadamente 7 a 10 minutos, dependiendo de la calidad de la pasta. Yo, maní, no le pongo ni laurel, ni cebolla, ni ajo, ni nada. Algunas veces le puedo poner aceite, porque a lo mejor no es una pasta muy fina. Entonces necesita tantita grasa, pero no necesita mucha. Es muy importante decirlo. Ya que lo tenemos lista, ya que pasaron unos 7 o 8 minutos, checamos. La mejor manera de checar que una pasta esté al dente es probándola. Que el centro esté ligeramente crudo. Usted lo va a poder hasta ver. A la hora de que usted lo mastique, vea, sienta que la pasta está tantito dura. ¿Por qué pasa esto? Porque es el momento de sacarla. ¿Por qué? Ahorita va a recibir nuevamente otra cocción. Bien o mal, va a recibir nuevamente una cocción. Y es cuando termina de cocerse. Yo la saco en ese momento, le doy un shock de agua fría, y le pongo tantitito aceite o grasa. La mezcló muy bien, como podemos ver mi pasta. No se me va a pegar, porque yo le puse esa grasa. Entonces no se me va a pegar en lo absoluto. ¿Ok, chicos? Bueno. Muy bien. Qué bueno que aprenden tanto con nosotros. Es el momento de agregar mi lata de champiñones de Campbell's. Y ahora, como dijimos, como son muy rendidores, voy a agregar tantita leche o crema. En este caso estoy usando tantita crema para aligerarla. Me espero unos cuantos minutitos. Y yo le voy a pedir a dedos, si no es mucha molestia, que me regale tantitito queso para mi presentación final, aunque yo ya tengo unos listos. Estamos mezclando. No estoy batiendo. Es muy importante, es muy importante, gracias. Es muy importante que estemos mezclando. Mezcla absolutamente todo. Y no estoy haciéndolo con movimientos fuertes. La cocina es dulce, la cocina se disfruta, la cocina se goza. Se cocina con mucho, pero mucho amor. Pasta. Esto más o menos lo puedo ir calculando. Estoy usando la mano porque me conviene, porque necesito ver más o menos. Eso es lo que mi marido se comería, no. Pero esto, ya sí. Empiezo con movimientos envolventes. La pasta es delicada, aunque todo mundo dice, ¡ay, una pastita rapidísima! La pasta también tiene su forma, tiene su manera de hacerse. Y los ingredientes para esta receta, ustedes vieron cuáles fueron. Usé champiñones, cebollita fileteada, una lata de champiñones, por supuesto, de Campbell's. Y para decorar necesitamos queso parmesano y tantito perejil para decorar. Está lista mi pasta. Lo único que me resta hacer, voy a servir una vez de toda esta, porque queda tantito, veo que tengo tantito liquidito. Mezclamos. Y tengo una deliciosa, deliciosa pasta. Les voy a contar un chisme, nada más para que lo sepan. En este momento va llegando mi director de cámaras, nada más porque lo quiero, no le digo una mala palabra delante de ustedes. Pero bueno, sin él, sin él, sin él yo no hago este programa. Yo lo extrañé muchísimo, quiero que lo sepan. Él es Pepillo. ¿Por qué nunca sales en cámara? ¡Que pase, Pepillo! Vengan a que conozcan a Pepilla, vengan a que te conozcan. Él es mi director de cámaras y siempre hablo con él en la cabina. Señor, de corazón, qué bueno que ya veniste. ¿Dónde andabas? Fui a... Habla aquí. Fui a que me hicieran una prueba de toda la ropa para, pues vamos a ir a Londres, para las Olimpiadas. El señor se va a Londres y se fue a la prueba de trajecito. Exactamente. Felicidades. Me da mucho gusto que vayas a Londres. Te voy a engrañar mucho. Te quiero. Bueno, pero te dejo como los compañeros. No como tú. No me dejes. Ya váyase. Adiós. Te quiero. Ahora, pongan atención. Es muy importante lo que les voy a decir. Señora, si usted está acostumbrada a comer pasta con una cuchara, grave error. Grave. Grave error. Nadie en Italia come así. ¿O palillas? No. Nadie. Uno agarra, descarta la cuchara. No, no lo voy a rayar. No lo voy a rayar. Y entonces sí, envuelve el espagueti en el tenedor. Le pone tantito queso parmesano. Lo enfría tantito y le va a decir que no se vaya porque en el siguiente bloque haremos unos sosteones con ajo y pan molido dorados que están regios. Y luego voy a tener a César Peinberg con nosotros. Vamos a platicar de esas cositas que podemos hacer para conquistar al ser amado. Y tiene unos consejos buenísimos. Aprovecho, señora. Y con Campbell's. ¡Mmm! ¡Qué rico Campbell's! ¡Mmm! 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 Estamos de regreso. Y bueno, en una cena romántica no puede faltar el fósforo. El fósforo. No, no es un cerillo. El fósforo es uno ingrediente que tienen casi siempre los mariscos. Por eso dicen que cuando uno va a la playa se pone un poquito más este... ¿Cómo se puede decir? Un poquito más... ¿Un poquito qué? ¿Venenoso? ¿Venenoso es la palabra? ¡Ah! ¡Venenoso! ¡No! Se pone un poquito más romántico por el fósforo. No es porque hayan comido muchas ostiones, sino que el fósforo provoca ciertas emociones que a uno le pueden florecer, por así decirlo. Bueno. Y voy a preparar estas ostiones que la verdad están facilísimos de hacer. Quiero que los vean. A mí las ostiones me encantan. Me encantan. Creo que es lo mejor. Es uno de los... uno de los... este... alimentos más ricos que hay, la verdad. Y bueno, sí, hay que comprarlos y abrirlos. Yo aquí ya tengo unos a medio abrir. Entonces, nada más estoy tratando de quitarles, separarlos del callo. Este es el callo, el que tenemos aquí. Este se llama callo. Y hay que separarlos. Y por supuesto, siempre los dejamos en la concha que es un poquito más profunda. El ostión, hay que tener mucho cuidado también con ellos porque es el que filtra el agua del océano. Por eso, ¿ves que dicen que no los voy a consumir? Ay, listo. Ay, tenía que poder. Vean, esto es que está sucio porque está sucio porque es del mar. ¿Qué hacen allá atrás que están haciendo tanto escándalo? Es el vecino, seguramente ese vecino. Voy a tirar estas conchitas. Ya están abiertos pero necesitamos abrir por completo. Sí, es un trabajo tremendo pero si usted a su novia o a su esposa le dice que usted los preparó desde el principio va a ser muy lindo. Las manos les van a poder quedar un poquito ensangrentadas porque tienen como una especie como de espinitas picuditas que eso hace que podamos hasta sangrar. Por supuesto yo los tengo medio a abrir pero quería que ustedes los vieran como los estoy separando. Aquí otra vez tengo un callito. Lo único que hago es separar el callito y dejar estos hostiones. Están muy frescos, son hostiones frescos de la Jusco. ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo? Eso es muy chistoso. Antes alguien decía que vendían. El papá de Héctor Suárez decía hostiones frescos de la Jusco y yo siempre decía pues ¿cómo? ¿Cómo? Pero es muy chistoso porque le voy a contar una historia. En la esquina de su casa está por el ajusco. Bueno, te quiero decir que en la esquina de su casa y casa venden cocos y cada coco vale 10 pesos. Y si uno va a Acapulco y se compra un coco vale como 50 pesos. a ver que alguien me explique entonces. Entonces realmente si están estamos como raros ¿no? ¿Cuántos van ahí ya? Cuenten los niños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos más. La docena. La docena. Es que estos ya no están abiertos pero quiero ver que vean cómo están completamente cerrados. Eso significa que están muy frescos. Aquí hay otro. Y tengo el horno precalentado en asador. Todos los hornos tienen casi siempre asador pero pocas veces los usamos. El asador es como una salamandra en los restaurantes. Eso es. Vamos a retirar esto de aquí y necesitamos nada más esto. Un cuchillito ahorita que voy a necesitar. Y voy a mezclar dos y media cucharadas de mantequilla fundida. Voy a toser. Ya tosí. Voy a agregar ajo. El ajo así como lo ven es muy afrodisiaco el ajo. Tengo tantito anís. Perdón. Voy a toser otra vez. Ya me para aviso. Ya. Burro. Pan molido que lo voy agregando poco a poco para que se vaya haciendo una masita. Masita. Un poquito más. Acuérdense que con los salados siempre podemos jugar. Toda la vida podemos jugar. No pasa nada. Eso. Muy bien, equipo. Estamos mezclando todo esto. Y voy a mezclar tantito queso parmesano también rallado. Ahora voy a sazonar tantito con sal y pimienta por supuesto con sal de grano. Pero quiero que vean la diferencia que existe entre mi sal de celestún orgánica de celestún y la sal gorda. Podemos ver que esta es mucho más gorda. ¿O no se ve la diferencia? Sí, te ve tantito más. Mi sal, si ven que tengo la mano sucia soy de los ostiones. Y esta es una sal gorda de mar que ya tiene un proceso. Pero esta es orgánica orgánica del mar. Así le agarramos de las sal de las minas de sal de ahí. Bueno, sal. Y la sal gorda la podemos encontrar mucho, muy económica. Pero sí ya tiene un pequeño proceso. Pimienta. Ahora, como nuestra cena es para dos, yo posee unos platitos. me quedó un tres. Pero qué serie, estamos trabajando. ¿Me cabe otro? ¿Tú crees? No, a lo mejor ya son muchas opciones para el novio. Bueno, para la novia hay que ponerle uno más. Está bien, ¿verdad? Para que funcione muy bien todo. Para que este... Cinco. Cinco y el ese me lo voy a comer yo. Ok. Ahora, vamos a ver esta cápsula de los ostiones que es muy informativa. Mientras que yo a cada ostión le voy poniendo con mucho cuidado la mezcla que acabamos de hacer y yo ya tengo el asador prendido para meterlo durante tres minutos y estén listos. Ok. Vamos para allá, por favor. Y ahorita regresamos. Al igual que el camarón el ostión tiene niveles de colesterol pero no tan alarmantes que se compensan con sus proteínas y vitaminas. Además, la fama de ser afrodisiacos no es en balde ya que estimulan la producción del fluido seminal en el hombre y elevan la líbido y potencia sexual. Mis ostiones están listos. ¿Qué tal, verdad? Ahora, podemos ver que yo acabo de poner la rejilla del horno hasta arriba y aquí en la parte superior es donde está el asador. Está el tipo salamandra. Vámonos con nuestra charola. Va a estar rapidísimo porque está muy, muy cerca del fuego. Lo único que tengo que hacer para decorar, recordemos que no porque estemos haciendo unas ostiones deben de ser de lo más, de lo más, no tener una buena presentación. entonces estoy rebanando ya vieron lo que estoy haciendo como si fueran unos pequeños gajitos de limón. ¿Cuántos ostiones tenemos? Diez. Diez, ¿verdad? Ok. Voy a ver cómo van porque esto va a estar rapidísimo. está yo buscando. No, que no, chicos. Vean nada más qué delicia acabamos de hacer. En menos de cuántos minutos. Recuerden que yo tengo un horno maravilloso y miren qué hermosos nos quedaron. Y ahora lo único que me resta es decorar. Los ostiones tenemos el privilegio de poderlos comer crudos o poderlos comer como están en este momento. Para esa cena romántica que todos ustedes me han pedido vale la pena. Ahora sí vamos a decir los ingredientes de esta deliciosa receta. Para esta receta necesitamos exactamente media taza de pan molido hecho con pan fresco o si no pueden sustituirlo por pan y si no en el último de los casos pan molido. Luego necesitamos dos y media cucharadas de mantequilla fundida por favor que sea una buena mantequilla que no sea margarina es muy importante medio ajo presionado un cuarto de cucharadita de licor de anís y doce ostiones en su concha con sus jugos. Se fijó yo no los escurrí se quedaron perfectamente. Bueno pues tenemos una deliciosa receta para esa deliciosa cena romántica para el día de hoy. Claro es muy importante que usted los tenga listos hasta el punto de agregar eso y en cuanto se siente a la mesa coma su pastita y siga con los ostiones le sugiero le sugiero que los meta cinco minutos antes de sentarse a la mesa y esté checándolos por favor. Y en el siguiente bloque aprenderemos vamos a hacer unas ricas banderillas de frutas con un fondue de chocolate y en el estudio tenemos a un invitado ¿por qué venimos? Estudio César Pember para platicar de los detalles del amor y voy a preparar un delicioso fondue de chocolate con unas banderillas de frutas espectacular. en una cena romántica no puede faltar el fondue de chocolate no puede faltar no puede faltar es yo creo que uno de los ingredientes que ya ven incluidos con las cenas románticos esa parte de hacer el fondue es facilísimo es facilísimo no voy a poner mantequilla en un recipiente voy a esperar a que se funda por completo esta es una fondullera es un utensilio de cocina que me funciona muy muy bien para hacer este tipo de postre porque realmente es un postre vamos a agregar la crema con un alto contenido en grasa si, si tiene bastante grasita si, si les quiero decir que pues es un fondue de chocolate y por más que queramos hacer de dieta no se puede ni tenemos mantequilla bueno si hay mantequilla creo que light pero bueno esta noche no importa estamos mezclando todo perfectamente y yo necesito que hierva aquí voy a esperar tantitito nada más ya mi fondue ya estaba caliente es el beneficio de estos utensilios de lecrucet que guardan el calor entonces necesito que esté hirviendo para agregar mi chocolate y mientras que esto pasa voy a agregar voy a empezar a hacer de este lado mis banderillas puedo tener banderillas de varios tipos puedo tener una banderilla de metal puedo tener banderillas de madera las cuales yo recomiendo mucho más fácil más fáciles de encontrar tengo fresas lavadas les recuerdo que es muy importante que las lavemos con todo y este estas hojitas que tienen la parte de aquí arriba yo en mi casa las lavo primero con detergente las pongo en un recipiente hondo y las pongo detergente y las lavo perfectamente las enjuago y luego les pongo el desinfectante ok por qué no se le quita esto porque ahora que le quito las hojitas es mucho más fácil que si llega a tener cisticerco porque recordemos que las fresas nacen sobre la tierra muy cerquita de la tierra y pueden ser regadas con agua de riego que sería lo maravilloso pero muchas veces están regadas con aguas de la que sea no queremos decirnos cuál podemos ponerle una frambuesa puedo ponerle un kiwi pero espérenme tantito vámonos de este lado porque ya hirvió podemos ver que está hirviendo si quieren ahorita con calma podemos ver que hierve y empiezo a agregar el chocolate poco a poco poco a poco y se me fue todo vamos a mezclar perfectamente y miren qué delicia tengo brandy potner tequila puedo tener algún licor de mi preferencia está listo mi fondue hasta este paso lo puedo dejar yo ya listo ya lo puedo dejar listo y voy a agregar brandy o el licor de nuestra preferencia o tequila o no agregarle nada no niños no es una cena aromática te vas a perder de todo si te encuentras entonces todo es con calma despacito si se fija todo ha llevado tantito licor tantito tantito las opciones llevaban tanto licor de anís y eso también es chiquito poquito poquito no se me alebre esto estamos listos con el fondue tengo un recipiente especial para recibirlo tengo la tapa y está listo ese fondue tengo unas banderillas que las puedo hacer de que lo quieren de kiwi con fresa de kiwi con zarzamora la cosa es que nos queden ricas y que se vean lindas para su vista para que le gusten al chico o la chica que le está haciendo porque no nada más las mujeres tenemos que hacer una cena romántica señores estas recetas como le dijimos al principio del programa están hechas para que usted señor joven novio amante marido esposo lo que usted sea haga esta cena está fácil y sí sí se van a hacer aparte le conviene también hacerla a usted de verdad le va a convenir recibirla a la esposa la novia la amante lo que sea recibirla en su casa con toda esta cena bueno más fácil y no se las hemos puesto ahora miren lo que voy a hacer y miren mmm César me quedó mmm lo tienes que venir a probar ahorita voy para allá ya lo voy a dejar enfriar un tantito y miren mmm 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 me quedó delicioso ahora vamos con César feinberg porque tengo que platicar con él acerca del amor mi querido no hombre gracias a ti corazón que aceptas la invitación porque mucha gente nos pregunta ¿qué podemos hacer con el Feng Shui y el amor? muchísimas llamadas muchísimas preguntas y bueno y que nuestro especialista es el que nos va a ayudar muchas gracias Manny pues podemos hacer muchas cosas para estar evocando la energía del amor ay no me digas uno lo que podemos hacer de forma sencilla que ya lo habíamos platicado es colocar flores frescas flores frescas en el sol de las mañanas o en el sol de las tardes esto representa dos animales que es el conejo y es el gallo ok dos animales que representan la sexualidad en todos nosotros si tú también quieres aumentar o estar encontrando parejas tener el símbolo de un caballo el caballo si tú te das cuenta es relacionado todo lo que es la sexualidad o grandes marcas de carros tienen el caballo ya que representa la energía masculina entonces si tú estás en busca de en este caso las mujeres que están en busca de un hombre en el sur de su casa poner el símbolo de un caballo les va a estar atrayendo lo que es el poder de la energía yang la energía del hombre claro entonces bueno pueden colocar esto ahora también lo que ustedes pueden hacer lo que tú estás preparando las fresas todo lo que viene siendo los frutos color rojo las zarzamoras las cerezas todo esto es una energía roja que evoca el amor y tú puedes estarlas consumiendo cuando estés con tu pareja ya que va a estar despertando lo que es líbido ¡Ah! y sobre todo esta noche que es tan romántica ¡Exactamente! que bueno que nos ocurrió poner esto de las frutas rojas porque la verdad no sabía yo eso pero mira que interesante por eso son tan sensuales la verdad porque cada que ve una mujer sexy siempre está mordiendo una cereza o está mordiendo una fresa y si te despierta como que ¡Ah! evoca la energía de la sangre y la energía del amor ese es muy poderoso también tú puedes utilizar esta diosa que no sé si alcanza a ver la imagen pero es una diosa que representa lo que es el amor se llama Kuan Yin Kuan Yin Kuan Yin ahí está un charol a ver creo que ahí está ahí está Kuan Yin es la diosa del amor es una diosa que representa Avalos Kestibara ¿a quién? y Avalos Kestibara es un Buda que representa el amor ok su mantra ya lo hemos dicho que es el Om Mani Padme Hum Om Mani Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum representa el amor el amor entonces tú lo puedes decir nueve veces cuando estés con tu pareja en la parte de la espalda cercano al corazón tú puedes decir ese mantra o cuando hay un poquito de duda sobre la relación que la relación no anda bien porque a veces hay como de todo tú puedes hacer de izquierda a derecha conforme camina el sentido de las agujas del reloj ok vas diciendo este mantra Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum vas limpiando Om Mani Padme Hum Om Mani Padme Hum ok cuando tú vas diciendo el Om Mani Padme Hum lo que vas haciendo es limpiar y que sea un amor verdadero ok ya que cuando tú estás tocando el área de la espalda estás tocando lo que es la columna por donde pasan los siete chacras entonces lo que tú estás haciendo es limpiar depurar y conectarte con el amor sincero verdadero muy importante que en su casa también igual pueden estar haciendo estos se llaman peonias son flores del amor las peonias claro estos los vas a conseguir estos sobrecitos todos representan la imagen del amor si te das cuenta aquí vienen dos pajaritos representan lo que es la pareja el amor claro entonces tú lo que haces es en un papel blanco con una pluma roja nueva vas a escribir nueve peticiones y entre el colchón y el tambor de tu cama puedes escribir el amor sincero viajes carro lo que tú quieras nueve peticiones de las que tú quieras ya una vez que lo hayas hecho entre el colchón y la cama los vas a tener este tiempo una vez transcurrido el tiempo sacas el colchón lo quemas con todas tus peticiones y en un cruce de calle o en un cruce das gracias por los favores recibidos vas a ver que en el lapso de tres meses mínimo uno de lo que más necesite se va a estar cumpliendo ay que emocionante está eso yo lo voy a hacer también rápidamente exactamente a ver no rápido vuelvo a repetir porque a ver entonces en un papelito blanco escribo mis peticiones con una pluma roja con una pluma roja apúntelo muy bien señora usted que anda buscando novio en canal apúntelo mamá apúntalo vas a escribir nueve peticiones las que tú quieras las que tú quieras referente al amor en este caso en este caso el sobre da la imagen del amor pero bueno cualquiera de las nueve peticiones ok vas a dejarlo nueve días o sus nueve noches nueve noches cuando haya transcurrido este tiempo lo sacas lo quemas perfectamente abajo del colchón entre el colchón y el tambor exactamente ahí en medio de los dos ok correcto una vez que haya transcurrido el tiempo lo quemas perfectamente y las cenizas las llevas a un cruce de calle y agradeces por todos los favores recibidos en el lapso de tres meses vas a ver el resultado aunque sea de uno aunque sea de uno esta maravillosa señora ya lo tiene que hacer desde hoy mismo por favor no espera tener esta zona de la cena romántica pero antes de que sigas quiero decirte que ahorita que estamos en la cena romántica usted cuando lleve cuando lleve y llegue con sus platillos a servirlo al ser amado póngale la manita en el hombro y empiécele a decir esto también su mani pat me hum y muy importante la comunicación ahora checa en tu recámara no tener esculturas de soledad o fotos de mujeres solas o de hombres solos todo trata de tenerlo en parejas ya que va a estar representando el amor ok y tu colchón que no tenga esas divisiones en la parte del tambor muchas veces son dos llamas bueno lo que haces es colocar un lienzo color rojo que esté cubriendo esa separación energética que hay entre esos dos tambores y lo que va a estar haciendo es al poner ese lienzo o esa tela lo que va a hacer es unir de forma energética y no haya separaciones o distanciamientos que cada quien agarre sus actividades sino que estén en una comunicación constante que lindo eso porque si pasa porque yo cuando compré la cama venía con el tambor con dos camas individuales y arriba sigue el colchón correcto pero no sabía entonces un lienzo de color rojo correcto o un lienzo el que tú quieras el que tú quieras bueno lo puede ir a cualquier tienda de telas y comparse nada más y poner nada correcto el rojo es tradición por la cuestión del amor claro entonces tú lo puedes colocar en esta forma para que no esté habiendo esa división de forma energética quitar todo lo que te represente tristeza y soledad cercano a lo que es el área de tu casa o en este caso en el área de la recámara y también muy 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 importante no tener fugas de gas eso es muy importante porque puede estar representando una tercera persona que pueda estar metiéndose en tu relación de pareja hasta fugas de gas podría ser no nada más fuga de gas ok la fuga de gas y aparte que es peligrosa o sea realmente bueno o sea pero hay gente que no se da cuenta correcto por ejemplo en los pilotos de las estufas de repente hay unas pequeñas pulguitas de diminutas pero la verdad hay que checarlo hubiera un buen plomero señora de verdad hay que llevarlo exactamente vas contratas tu plomero lo arreglas de forma física normal de forma tradicional no va a costar mucho y la verdad nos vamos a ayudar y no te implica nada de cuestiones esotéricas ni nada de esto claro nada más nada más lo estás haciendo y vas a estar mejorando la cuestión de la relación de pareja cuantos consejos bueno y para esta cena romántica que nos recomiendas tú así una linda cosa que de hacer aparte de todo lo que nos has dicho que haría la novia por ejemplo para que si está tratando de conquistarlo por ejemplo que haría ella bueno cuando se esté bañando cuando se esté bañando que se esté diciendo su decreto yo soy belleza yo soy atracción yo soy salud yo soy magnetismo visualizar lo que ella está necesitando o él está necesitando cuando se esté pasando el jabón puede comprar cualquier tipo de jabón o estos que tienen esencia de miel o de rosas o un poquito de canela que representan lo que es el amor y en tu cena que no falte algo de toque rojo rosa que representan lo que es el romance el amor con un poco de canela la canela representa lo que es la unión familiar pero también lo que es el amor verdadero ay que maravilla entonces ya lo sabe puede empezar o sea yo me tengo me sabía un ritual cuando era joven andaba yo buscando novio y por fin encontré uno y yo le tuve que decir que se casara conmigo porque no se quería casar yo fui al que le propuse matrimonio a mi marido o sea le dije ya cásate conmigo ya cásate pero yo me acuerdo cuando era que tenía como no sé era una chiquilla alguien me dijo que me hiciera un baño de pétalos de rosa entonces yo ponía me acuerdo que un litro de agua y no sé creo que una docena le quitaba los pétalos rojos y con canela y miel y la ponía a hervir a hervir exactamente y esa esa pues agüita que me quedaba cuando terminaba de bañarme te bañas con ella te terminas de enjuagar y te dejas esa preparación que es una delicia porque bueno son rosas es miel y era canela y bueno delicioso y me decían no te pongas crema para que no se te quite el efecto entonces ya como salía nomás me secaba y yo ya me iba a conquistar el mundo y mira que no lo conquisté mucho hasta que me encontré después de muchos años al marido pero bueno pero la verdad son cosas que como tú dices como las haces la intención eso eso es lo más importante es lo más importante la intención que le pongas a las cosas y tu mente estar atrayendo el amor positiva si estás haciéndolo de por el que dirán o el más bien por el hacerlo por hacer si si ya me quedé ya me quedé porque todas las mujeres se casaron no eso no se vale no se vale cambiar actitud cambiar actitud que es lo más importante pero no nada más en esto en todos los aspectos de la vida siempre una sonrisa y un agradecimiento como decir gracias 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 bueno mi querido César tienes una estar conmigo el lunes no te vayas a dejar porque vamos a tener tema interesante para el lunes ¿de qué platicaremos el lunes? vamos a platicar de los viajes de los viajes en esta temporada que estamos de vacaciones y todo eso vamos a platicar de cómo hacer para viajar más que bueno por favor a mí me urge me urge un descansito me urge mi querido César como siempre es un placer tenerte te veo aquí el lunes sin falta y bueno yo quiero aparte de todo darle un agradecimiento a fiestas y eventos Ego que nos prestaron esta hermosa mesa donde está yo sentada para esta noche romántica y bueno si desean alquilar un tipo de ella chequen su página que es www.fiestasyeventosego o viene a su teléfono 49930667 y si dice que lo bien cocinemos juntos a lo mejor hacen un descuento bueno se lo acabo de inventar pero que tal que si funciona y bueno para esta deliciosa receta del fondue necesitamos les voy a decir que dos espero no la encuentro donde están si no estás bien ya no la tengo ah si 180 gramos de chocolate semi amargo picado media taza de crema con alto contenido en grasa dos cucharadas de mantequilla dos cucharadas de brandy y bueno frambuesas fresas kiwis mango salsamora plátanos y banderillas para que ensalte usted su fruta y lo tenga ahora si vamos a ir a un corte comercial y no se pierda la presentación de todos los platillos que preparamos el día de hoy y nuestra famosísima videollamada así como muchas sorpresitas no se vayan tengo una muy buena sorpresa para una cena romántica ahorita fresas porque ahorita aquí en Cocinemos Juntos la presentación final de los platillos que preparamos el día de hoy para esta deliciosa cena romántica y que alguien le apague al teléfono por favor ahorita regresamos y bueno si para hacer una cena romántica no nada más son los platillos es la disposición es las ganas de hacerlos el tomarse el tiempo para hacer esos pequeños y grandes detalles no importa que haga los cuatro platillos que hicimos el día de hoy con que haga uno es más que suficiente con que haga uno porque lo haga con mucho amor con muchas ganas de conquistar a la persona amada y que esa unión pueda llegar a un buen objetivo pusimos esta hermosa mesa también con este pequeño detalle que ustedes vieran que bueno se pueden alquilar las cosas pero también un mantel lindo que tengamos en la casa una linda copa unos lindos platos no importa el chiste es hacerlo le quiero dar las gracias a las fiestas y eventos Ego y a la Florera Evita por las cosas por las flores y por la mesa que nos nos prestaron el día de hoy bueno preparamos cuatro deliciosas recetas hicimos este delicioso ponche de granada con vino espumoso o con champaña hicimos estos opciones con ajo y queso que la verdad quedaron buenísimos hicimos la pasta de champiñones que quedó excelente no saben lo rico que está y lo fácil que usted dio fue prepararla y para finalizar este delicioso fondue de chocolate con esas banderillas de frutas que la verdad no hicimos más que hacerles unos platillos lindos ricos económicos y muy fáciles de preparar ahora tengo la videollamada con randy ramírez que lo tengo aquí hola hola mani cómo estás hola randy cómo estás a ver me paso para acá para acá para que me veas ahí estoy ahí estoy ahí me estoy viendo cómo estás muy bien mani muy contento de escucharte y de verte ay muchísimas gracias igualmente es un placer bueno que tienes una pregunta muy importante sí mani oye fíjate que quisiera saber qué cosa es la venita negra que tienen en el lomo los camarones y si es necesario retirársela esa venita sí hay que retirársela pero la voy a contestar al público randy es un placer que hayas estado conmigo en mi programa aunque sea virtualmente muchísimas gracias te lo agradezco muchísimo un beso bueno esa partecita eso que está negrito es el tracto tracto es el tracto digestivo o sea es como el intestino del camarón por eso es importantísimo importantísimo que siempre que vayamos a comer camarones los pidamos en mariposa o le pego cuando los vamos a hacer nosotros abrirlos de la parte del centro quitarles un pedacito de carne abrirlos y retirarlo retirarle ese tracto digestivo en ese tracto digestivo es donde se encuentra el excremento del camarón y lo que nos puede llegar a intoxicar ok randy muchísimas gracias por tu pregunta y quiero decirles que tengo regalos chicos tengo dos cenas románticas para mi staff adorado en el restaurant Sichuan que está ubicado en la calle de Levinich número 8 local E esquina Tolstoy en Polanco nos está regalando dos cenas gratis de esta deliciosa comida china para la pareja que se comunique en este momento a 51 28 30 92 y que nos diga y nos escriba el refrán del día de hoy y por supuesto tengo una para la gente que nos ve a la una y media de la mañana y que nos escriba en nuestro Facebook y nos digan el refrán del día que les parece necesita de fácil tenga usted un excelente fin de semana haga esta cena romántica conquiste al ser amago al ser amago no al ser amargo tampoco al ser amado denle un gran beso cuídese mucho excelente fin de semana y que tal que el lunes cocinemos juntos gracias wow 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 wow